Que sabes que yo canto una y otra Ahora que yo quiera se puede ser Por eso a tu lado siempre me veo A mi siempre hay que ser así Las canciones que yo canto una y otra Dentro de mi pecho comienzan así El corazón mío que ha dejado de sofrir Sabes que siempre serás para mí Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Claro que sí, claro que sí mi gente linda Continuamos disfrutando Empezamos apenas este concierto muy sabroso Con la super orquesta Toto Traemos música totalmente Para toda la gente linda Desde el más rico de la casa hasta el más grande Mágicamente para ti mi vida Saludando a todos los amigos que nos escuchan allá En la super de Huacatán En la super de Huacatán Quisiera mandar un saludo ahí para Rigoberto Es un gran amigo de Pamaría Según nos dicen por acá Saludos especiales Esperamos algún día visitar ese lugar Saludos también para toda la gente linda De ese hermoso lugar de Huacatán Para William, de Mendoza Para Julio, yo también Para Angery y Batten El 9 de febrero estaremos con la gente de Cabricán El 10 Nos vamos con la gente del Boquerón Ahí estaremos compartir nuestra música para todos ustedes Vamos a ver esto Algo rico, sabroso, viene Es así Caballeros y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son posibles para la salud Así que a bailar y échale primo En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conoce Si ustedes gustan Yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada Consigues todo Viva la noche Viva Viva la vida Viva La noche me hace feliz Mi amor No soy vampiro Soy muy alegre Así nací Hacerme y destino Soy bachaguero Soy tequilero Yo soy nocturno de noche Viva la vida Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la vida A mí me gusta vivir de noche Yo soy un amigo de la madrugada Da, 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 ¡eh, díjémalo! Y ponte avére, brother A mí me gusta vivir de noche No soy vampiro, soy muy alegre, así naceré hacia mí mi destino Soy panchaquero, soy tiquillero, yo soy nocturno de noche vivo Y a mí me gusta vivir de noche, y a mí me encanta la desperdada Y a mí me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada ¡Dímelo, dímelo! ¡Y esto está! ¡Sagoso! ¡Halalo, póngales ahora el cifre fuerte, fuerte, fuerte! ¡Gúzalo! Eso fue para complacer ahí a Valeriano Zavala, hasta allá en la Unión Americana Ya que el 10 estaremos compartiendo con ellos allá en el Boquerón Vamos a compartir nuestra música con toda la gente de ese hermoso lugar Así que, continuamos con la música para todos ustedes Vamos a eso Vamos por eso ahí, estamos deseando buen provecho a todos los que están en el interior del salón Ya disfrutando de los sagrados alimentos también ahí, saludos especiales Bueno, así queremos saludar muy especialmente a todos los amigos y amigas de Santa Lucía La Reforma En especial a los amigos de allá de Jocote Seco, buenísima hunda Que ellos nos siguen a través de la Super de Huacatá Queremos saludar muy especialmente a los amigos de Paraje Centro y Chuchac Bienvenidos a Santa Lucía La Reforma para todo el mundo, la Super Orquesta Toto Y nos vamos a ir con un tema muy especial Esto va para mi amigo Diego, hasta allá de San Marcos Un amigo, está atento a través de las redes sociales Ahí nos escribió, dice por favor, complacer con esta canción a través del vaso para mi amigo Diego, hasta allá de San Marcos Saludos especiales Le recuerda a algo Sí, ahí dice que se acuerda de un dinerito De un dinerito que dejó por ahí, dice Saludos especiales, vamos a eso Algo rico, sabroso Saludos, sí, esto va por los siete años mi amor Y esto suena así, para complacer a todos los amigos Y esto suena así Y esto suena así, para mí es un canción Y oiga tu vida Y cuando te extraño, pero yo no vale nada Ay amor, busca no Oiga tu vida ¿Qué será morir? Me da la vuelta, la vuelta Con eso me abate, me da con problemas Y a través del vaso, yo quiero tu cara Lo que tú pensiste, no se va a tocar Y tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento, he negado el coraje Y a través del vaso, yo nacido viento Lo que tú pensiste, lo peor que he vivido Y dime con dinero, tú sabes de qué tal Y a los dos lados, me olvidó de ella Y ella me cayó con unas doblegas Y hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber la oscuridad Y recordar tus besos, solo me lastima Y a través del vaso, yo la sigo viendo Porque como un loco, la sigo queriendo Y con este tema nos vamos hasta aquí Y que será morir, verdad, buena verdad Porque solo me abate, me da con problemas Y a través del vaso, yo nacido viento Lo que tú pensiste, lo peor que he vivido Lo que tú pensiste, lo peor que he vivido Y luego me arrepiento, he negado el coraje Y a través del vaso, yo nacido viento Lo que tú pensiste, lo peor que he vivido Y dime con dinero, tú sabes de qué tal Y a través del vaso, yo nacido viento A los dos lados, me olvidó de ella Y ella me cayó con unas doblegas Y hoy quiero volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber la oscuridad Si me reconoce esto, solo me lastima Y a través del vaso, yo nacido viento Porque como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Para Ismael Sock, el mágico Oye mi vida, ojalá Que bueno, que estoy siendo muy contenta con tu dolor amor Porque yo ya no regreso, mi amor Lo que yo no voy a estar Ok señores, nos vamos a un receso Y otro primer descanso Justo nos saludamos para todos ustedes Somos la Orquesta Orquesta Gózalo Ok claro, así que empezamos con los saluditos del día Queremos saludar a Frank Morales Full Sintonía desde Houston, Texas Buenísima onda mi amigo Frank Morales, también queremos saludar a Rigoberto También queremos saludar a William de Mendoza Buenísima onda Y a todos los amigos que también nos siguen por vía Instagram Buenísima onda A la amiga Alejandra A Miguel Ángel González Buena onda Miguelito Gózar a mi brother Para continuar disfrutando También queremos saludar a Martín Morales También queremos saludar muy especialmente Al amigo Arturo Jaguar Para que lo esté gozando Bueno, y nosotros lo dejamos en la buena conexión De nuestra amiga Vicky Vicky, ¿cómo te la estás pasando? Cuéntame tú De maravilla Es un placer poder compartir Acá en Paraje Centro de Ichonchac En esta ocasión Pues es un placer Poder estar aquí Es la primera vez Que nosotros venimos con la radio A transmitir con esta asociación Pero en esta ocasión Pues estamos muy contentos Muy bien Por acá me informan Que van a cambiar la línea Voy a esperar un poco Luego continuamos con la intervención Gracias por ver el video 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 Ya queremos saludarlos Gracias por ver el video Queremos saludarlos Gracias por ver el video 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 Adelante estudio Gracias por ver el video